Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba, sin más que decir que empiece el vídeo. Convocador de venta ya lo sé, me necesitas jugarlo en Platinum, ya tengo más cosas ya como el super salto y no sé qué mamadas más, bueno vamos a empezar con la misión. Ok ahora nos vamos a contactar con Karen Parker, el apartamento de Karen Parker, bueno ya como me ve ya estoy con más velocidad hasta tengo, ya compré el sprint, bueno no sé si mostrarles las mejoras que compren los vídeos ya que van a dem, ya que no quiero tampoco que sea largo los vídeos sabiendo que estos vídeos demoran un poco en renderizarse, bueno no demoran tanto pero ya me estoy, quisiera que se rendericen un poco más rápido así que no sé. malitos perros, si tengo sprint ya ahora sí, bueno más o menos que no se nota, tengo la mejor el sprint en uno no, así que debo tomar un poco más de impulso creo o impulso normal, bueno creo que se nota no sé, bien, no me he asegurado la zona. ahora mismo necesitamos conseguir un vehículo, un militar si posible, es la única manera que podremos salir de la distrítula. Y ahora vamos, necesitamos conseguir un transporte y necesitamos capturar a este militar para... Oye, ¿qué? No, no, no. Necesitamos conseguir al militar este. Porque tiene la trama bien. Doctor Genetics, Rutgers University, 72-2003. Hired GenTech, Special Projects, 2-1-2002. Director Genotyping, Level-D Access. Reported to Director McMullen, Raymond F. Romantically involved with Mercer, Alex J. Wanted for questioning. Subject is to be detained and transferred to Base-6-Charlie-Alpha-1. Ok, no, no vi que bien. Bueno, objetivo completado, no sé qué caras pasó. Ah, ya. Corre, corre, corre. Necesitamos conseguir un transporte blindado. Blindadito. Y voy a regresar estos videos a... Voy a regresar estos videos sin pérdida de calidad. Aunque creo que va a tomar unas dos horas al render, pero no importa. Mientras tenga la misma calidad, normal. Bueno, no sé. Tal vez me olvide, tal vez no. Bueno, voy a ver después cómo ponerle ese de la misma calidad de los... Del video, ya que no quiero que se pierda tanta calidad. Porque sé que se pierda mucha calidad, porque YouTube todavía no le... YouTube todavía no pone el HD en los videos, aunque seguro en un futuro ya lo pone. Le ha quitado el HD. Al 720p le ha quitado el HD, por eso. Y acá ya es lo que infiltración en base. Necesitamos siempre capturar a SMM para entrar en base ya que luego nos va a servir para misiones. No puedo capturarlo con él. Ya fue ya. Así nomás. Cambiamos a Mercer para que no nos detecte. Ahora lo que necesitamos hacer es... Primero escapar, luego meternos. Uf, conseguí uno. Bien. Con ese azulito es como un coleccionable que todavía no consigo todo ni en mi partida, ni en mi partida completada. Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí tenemos que irnos con el militar. Necesito mejorar el sprint, así que no tengo todavía dinero con suficiente gasto todo para la mayoría de las habilidades de ahora. Ya que lo que tenemos que hacer es capturar a los... Ahí está, esos de ahí, los que tienen... O sea, los... A esos de ahí que saben conducir los... Los que conducen más bien. Luego nos va a pedir para consumir los que tienen armas, los que usan las armas y todo eso. Esta que nos va a dar la habilidad para poder saber conducir un taco. Bueno, es una memoria. Bienvenidos al Centro de Armadas de Armadas de Armadas de Armadas. Hay 19 sistemas grandes en este carril de armadas de armadas de armadas de armadas. Y más de 25.000 partes de movimientos. Y en los próximos 8 meses, aprendrás de todo esto. Cuando estés aquí, Estás capaz de parcar ese vehículo En top de una posición enemiga Y lanzar la mierda de ellos. Es mi trabajo de obtener tu mierda en orden. Es tu trabajo de cerrar la mierda y aprender. Interesante, ¿ahora qué? A veces se hicieron, tenemos que matar a todos. Lo, lo, lo. Ya necesitamos bajarnos a todos, creo. Si. Usa un disfraz que mata a todo el personal. Pues bueno, ya no necesito nada... Ya no necesito ni el disfraz. Ahora sí, lo que necesito es... Ah, tengo las garras, ¿verdad? El escudo. Verdad, me había olvidado de que... Me había comprado el escudo en el segundo video. Solo que... Bueno, con esto somos casi inmunes. Me había olvidado de mencionar lo que había comprado el escudo. Por eso. Bueno, ya me rompieron el escudo. Ya que en un momento se restaura. Ya que demora el restauración. Uf. Uf, qué lindo. Sas. No tengo todavía otro ataque más que sea las garras. Uy. Uf. Necesitamos saludir rápido estas mierdas. Alguien más queda por ahí. Nada más. Y ya está listo. Vámonos. A Narnia. Pero necesitamos cambiarnos antes de salir. Y ahí está el tanque. Súbete al transporte blindado. Listo, vámonos al transporte. Bueno, podemos entrar a los vehículos militares si es que estamos con el disfraz. Porque si estamos en el disfraz vamos a demorar un poco más en abrirlo. Ya que nos lo van a dejar cerrado. Sellado más o menos. Acá no quiero hacerme un desmadre con esto. Y listo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Integridad de la colmena. ¿Qué debemos atacar? ¿La colmena? Me estás jodiendo. ¿Desde dónde destruí la colmena o qué? ¿Esto? No, si la colmena debemos destruir los dios. Llegó el lechero. Ay, carajo, carajo, eso no. Eso no quiero fijar. Eso quiero fijar. Uf. Vamos, se puede destruir. Vamos, ya no tengo misiles. Refuerzos, vengan. ¿Cuál refuerzo, hijos de puta? Yo estoy haciendo todo el trabajo aquí. Ustedes no saben hacer nada. Uy, se calentó. Hay que esperar que se enfríe. Ya está, vamos, se acaba. Listo, GG. ¿Cuál GG? Todavía falta rescatar a una huevona. Ya me olvidé cómo se llamaba. Ahí está. Bueno, eran todos lacras. Listo, ya la tenemos en el tanque. ¿Ahora dónde vamos? Esto es donde deberíamos ir. Voy a marcarlo para ti. Por favor, vamos a entrar en el tanque. Mato a los militares. Ah, ya. Necesitamos acabar la alerta. Y luego nos va a pedir ir a no sé dónde. De lo cual... Por las huevas estoy escapándome. Listo. Listo. Ahora qué. En forma de operación. Ahí nos van a dar EP. O los puntos de energía. Yo qué sé. Listo. Llegamos. Misión cumplida. Omitir. Bla, bla, bla. Cinemática. Listo. 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 Por favor, Alvarez. P Radar. Queremos que recortes a mi. ¿Por qué? Creo que la entrULLza a todo esto. ¿Una es? De alguna manera. La ins semiconductoras. Víctimas de un enemigo común, sujetos de un experimento común, no lo sabía. Pero yo tenía a Karen, y vamos a poner un stop para esto juntos. Tiempo, planeo, 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 cambio. Necesitamos esto, que no nos... bueno, no va a servir tanto, pero va a ser un poco para conseguir dinero. Hacer la misión. ¡Malditos perros! Y luego, colectamos samples de una hiver. Las tores de agua son prevalecidas en estas áreas. Lleguen allí, destruyanlos, y colectan el material. Luego, vayan a la ciudad y obtengan el material de la hiver. Lo que sea pasando aquí, es solo el principio. Bueno, no es más que la punta del iceberg. Bueno, después de esta misión... Una vez que termine la grabación de las dos misiones, que serán dos misiones en cada video, creo. Voy a hacer los minijuegos por separado, creo. Voy a grabarlo y lo voy a hacer por separado, creo, los minijuegos, así para que quede más malo. Sí, creo que sí. Ahorita acabo esto, y en el otro video serán completando algunos de estos minijuegos para conseguir dinero. Si es que tengo las habilidades que me requieren, porque... Algunas habilidades van... Las minijuegos requieren algunas habilidades, y por eso no se desbloquean todas. ¿Qué hay aquí? No sé. A ver. ¡Ay no! Esta cosa no me gusta. Si me acerco a esas mierda van a salir unos bichos. Material genético, destruye el blufante que se incube. Uff, menos mal. Esto es lo del material genético. Esto está acá, ese que te da la colmena. Bueno, necesito conseguir más. ¿Dónde hay más bichos de estos? Ahí está, me muestra la calavera. Sí. Uff, debo destruirlo antes de que... ...eclosione. ¡Uh, le destruí! ¿Ahora dónde? Material genético tengo... ...bueno, casi por la mitad. Vamos, tenemos las garras. Bien. Dame, dame el material. Genético. Bueno, no se nota ahí cuando salta el material genético. Además, mi... ...la computadora no es tan buena para que... ...que le ponga 1080p la calidad. XD. Oye, estaba pasando por este acá. Bueno. Bueno, listo. Más. Más material genético. ¿Cuánto más falta? Listo. Dame, dame más. Dame más material. Genético. ¿Dónde hay más? Ese está en la punta del... Uff. A la mierda. Muérete. Ya deja de joder. Bien. Bien, objetivo completado. ¿Qué más sigue? Tengo el escudo. El escudo siempre lo voy a tener. Muérete. Jejeje. Está bien. Estoy haciéndole desmadre a todos los... Ahorita... ...me va a venir... ...todo el puto mundo a atacarme. Ahora... Ah, aquí es donde... ...aquí es lo más fácil ya, creo. Concedí el material genético de la colmena. Concedí el material genético de la colmena. Y lo que vamos a hacer es sólo... ...correr... ...así, juntar el material. De lo cual los militares no van a dejar. Porque los militares son un rompe huevos. Son unos rompe huevos. Entonces tenemos el escudito. Bueno, me contamos con... ...con Mercer, así, sin el disfraz. Podemos usar cualquier habilidad. Pero cuando estamos con la habilidad no podemos usar nada. No podemos usar ninguna habilidad. Bueno, sólo lo de poderes. Además es inormal... ...el super ataque, el super combo... ...el ataque devastador. Esa mierda se puede usar. Excepto los... ...las armas. Uh, de esto va a demorar un rato. Uh, juju, juju. Más, 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 más. Atención, integridad de la colmena. Ah, verdad, necesito conseguirlo antes de que... ...vuelen la colmena y lo vuelen la colmena. The game. Vamos a traerle... ...decesito llamar la atención para que me jodan a mí y no al... ...no a la colmena. Es el agazo, güey. 10 FPS, 18 FPS me salió. Uy, ese misil... Son lanzagranadas, creo. Vamos, vamos, sí, sí, se puede. Ah, malditos FPS. Uy, casi me destruyen el tanque. Uno más y me destruyen el escudo de nuevo. ¿Cuántas veces me están destruyendo el escudo? Son bastantes veces que me destruyen, solo que... ...puede que ustedes no lo noten. O sea, el escudo solo se usa cuando corres o cuando apuntas a alguien. Es una ventaja de apuntar también. Oh, se puede, se puede, se puede, se puede. Lo bueno es que podemos mandarlas a la... ...se me cobran con Healer el fuego. Puta madre. No sé, es que me traerán jodiendo en Discord, ya que el Discord es el responsable de esta mierda. Bien, evento completo. Misión cumplida. ¿Ahora qué pasa? Vámonos. Y si, ya completamos la misión, vámonos. Acabo el video aquí nada más. Espero que les haya gustado. Si fue así dale like y suscríbete para ver más contenido. Mientras me sigue todo el... Adiós.